Bienvenidos al podcast de Videología. Si los videos forman parte importante de tu trabajo, tenemos un micrófono para ti. Este es un espacio diseñado para servir como puente entre las marcas y los artistas detrás del fascinante mundo del video. Hola a todos. En este nuevo episodio hemos invitado a dos editores. Recuerden que hemos seguido este segmento de temas de edición en el que invitamos a dos editores y hablamos sobre un tema de edición. En esta ocasión hemos invitado a Marcos Mateo y a Drey Omar. Omar Andrés, Dreyo, así él se conoce en las redes. Él sube muchísimo contenido en TikTok, Instagram y YouTube también, me imagino, ¿verdad? Pronto, pronto venimos con YouTube. Próximamente. Hoy hablaremos sobre la edición móvil. Cómo en un equipo tan pequeño, como en un iPhone, iPhone 14, iPhone 15, que estamos ahora, tú puedes editar materiales y quedan tan bien como si fuera un equipo tradicional. Claro que sí. Y él lo tiene. O sea, ¿qué equipo tú tienes ahí? Sí, pero hoy vamos a editar con un iPhone 14 Pro Max en la aplicación Capture. Esto no quiere decir que yo edite un 14, que ustedes no lo puedan hacer un 11, un 10, un 12. No tiene nada que ver. Muy bien. Y Marcos, ¿qué va a usar? En este caso, la computadora de Manuel. Pero esa computadora es tuya ahora. Claro, me la llevo para mi casa. La compró, la compró. La compró de Manuel. Está montado, montado si compró eso. Ok, ok. Entonces, ambos tienen los mismos clips. Incluso tú ya importaste tu clip en tu programa. ¿Qué programa tú usas? Adobe Premiere. Adobe Premiere. A la gente le encanta Premiere. No sé por qué. Todavía no sé por qué. Pero es bueno. Le encanta Premiere. Me dice Premiere. ¿Hace cuánto tiempo tú no lo usas? Tengo dos años ya que no sé ni cómo abrirlo. No recuerdo cómo abrió el programa. En una yo le dije que hiciera algo fuera de cámara. Y me dijo, no, no. Yo no le pongo la mano a eso ya. No, me tiembla la mano. Le da alergia. Muy bien, muy bien. Entonces, ambos tienen los mismos clips. Si quieren, pueden ver aquí en pantalla. Fíjense, ahí está el celular de Drey Omar. Ahí están todos los clips. Un total de algunos 96 clips. Es un photoshoot que se hizo con estos talentos que están ahí para la marca de la farmacia Carol. Y vamos a ver también ahora la computadora de Marcos. Ahí está. Él ya los tiene en Premiere. Ambos tienen la misma música. Y mientras ellos se editan, entonces vamos conversando. Recuerden que el tema de hoy es edición móvil. Y muchas de las preguntas se las haré a Drey Omar porque él tiene mucha experiencia en esta aplicación CapCop que yo no sé si te patrocina o... No, para nada. No tengo patrocinado todavía con CapCop. Si me quieren patrocinar ahí también Instagram, pues ahí ya saben. Muy bien. En el caso de Marcos, Marcos es un editor de menos tiempo. Igual es bueno, pero tiene menos años trabajando. Así que esta es la competencia sana, nuevamente, una competencia sana, entre un equipo tradicional con los mismos clips versus edición móvil. Así que arranquen, chicos. Ya pueden iniciar a editar. Mientras tanto, le hacemos las preguntas. Primero voy a comenzar con Drey Omar. Drey Omar, ¿por qué CapCop? Y no LumaFusion o VideoLib que creo que hay también. Hay muchas aplicaciones. Ajá. ¿Por qué CapCop? Mira, CapCop básicamente es la aplicación de edición de móvil que está mucho más actualizada. Y no actualizada en cuanto a funciones, sino también actualizada en tendencia. Que es lo más importante de una aplicación móvil. Por eso utilizamos CapCop mayormente. ¿Y qué tipo de tendencias tú puedes mencionar? Que son bien... Oh, en CapCop hay muchísimas tendencias, como los efectos de máscara que vemos, de línea, efectos de música, todos estos videos virales que vemos, como que la gente está en stop motion. Todo eso se hace en CapCop. Todo eso está predefinido en la aplicación. Muy bien, muy bien. Y yo he escuchado que CapCop también tiene una versión para computadora. Sí, hay una versión para PC. Todavía no está tan completa como la que tenemos en móvil. O sea, que el de móvil es más completo. Sí. Hay muchas funciones que todavía solamente están para móvil. Supongo que todavía están optimizando un poco en PC. Pero en PC se puede editar igual. Se puede editar de igual forma. Muy bien, muy bien. Y Marcos, que tiene aquí Premier Cuentame, Marcos. ¿Cómo tú vas? Vamos a ver la computadora de Marcos. Estamos empezando por ahora. Solamente me he puesto un clipsito. Ok. Estamos eligiendo cuál era el clip de inicio y escuchando un poquito de CapCop. Y cuéntame qué tú estás haciendo entonces ahí ahora mismo. ¿Pusiste la música? Sí. Lo primero que quiero hacer es presentar el personaje principal del video. Ok. Una tomita bonita acercando y luego una más detallada de ella. Y a partir de ahí vamos a desarrollar un poquito de lo que fue el momento. Y luego completamos con los demás personajes que entran al juego. Muy bien, muy bien. Excelente. Otra preguntita. ¿Qué ventajas tú entiendes, en el caso de Romar, que tiene CapCop frente a los programas tradicionales? Por ejemplo, en este caso, Marcos está usando Premiere. Pero también podemos usar Da Vinci o Final Cut. Básicamente, aparte de la portabilidad, de que tú con tu celular puedes estar en cualquier sitio sin tener que estar sentado, tú puedes estar parado, puedes estar manejando en carretera. No manejando, bueno, al lado. Los efectos que ya están predefinidos en el programa te hacen la edición súper fácil. En el sentido de que tú no tienes que mascarar, no tienes que hacer línea, ni siquiera ramping tiene que hacer, porque ya todos los ramping están predefinidos, los colores están predefinidos, los efectos, el ritmo de la música tú lo puedes predefinir también. O sea, tú puedes lograr una edición súper profesional, pero de una manera fácil. Eso todavía no lo tiene en algún programa de edición. Premiere no tiene máscara predefinida. Tienes que hacerlo tú con una pluma. Yo te digo que hay cosas que tú lo haces en CapCop que hacer en After Effects o en Premiere te toma mucho tiempo. Sí, se toma mucho tiempo. Ejemplo, eso yo lo uso muchísimo en mi video, que es lo de darle movimiento a la foto. O sea, tú en CapCop aquí tú solamente colocas una foto, le dices damele movimiento a la foto y te separa el fondo y la persona y te le hace un movimiento 3D. Eso en DaVinci o en Premiere tú tienes que recortar a la persona, tienes que recortar el fondo, tienes que animar el movimiento, añadirle motion blur y te toma mucho tiempo. ¿Y eso tú lo haces con cualquier clip o tienes que hacer un clip grabado con el celular? No, no, no. Eso tú lo pasas con cualquier clip. De cámara, de lo que sea. Simplemente tienes que tener el concepto de sujeto y fondo. Porque te digo, porque a veces cuando tú grabas un video con un celular que ya tiene como un reconocimiento de lo que es el fondo y el sujeto, ya viene como con esa data en el video. Pero si tú le importa cómo tú estás haciendo ahora con una cámara tradicional, evidentemente, y lo puedes hacer como quieras, significa que la aplicación está haciendo mucho. Sí. Eso está muy genial. Y... Ahora bien, tiene limitaciones. Yo sé que debe tener limitaciones. ¿Qué limitaciones tú entiendes que tiene esa aplicación móvil frente a las tradicionales? Oh, bueno. Básicamente, el manejo de audio todavía está muy atrasado. El manejo multicámara también no existe. No existe el manejo multicámara. Y también la depuración. Es muy difícil tú depuras en el celular. Literalmente, tú ver 90 clips te toma mucho tiempo y tienes que seleccionarlo. Es como lo que yo estoy haciendo, que estoy seleccionando... Vamos a ver tu pantalla ahí. Que estoy seleccionando básicamente uno a uno. Aquí yo tengo cómo depurar, pero básicamente la PC lo hubiese hecho... Claro. ...mucho más rápido. Entiendo, entiendo. Bueno, básicamente eso de la depuración y algunos efectos un poco más avanzados que es un poco difícil lograr aquí. Muy bien. Y veo que tú estás aplicando... Eso es que tú... Cuéntame, ¿qué tú estás haciendo ahora? A mí me lo estoy añadiendo velocidad al clip para hacerle un ramping. Aquí te he contado. Mira, todos los rampings están predefinidos ya. O sea... Eso está genial. Y mira todas las curvas de ramping que tiene aquí. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué Premiere o DaVinci no tienen eso todavía? Bueno, básicamente se supone que es un software profesional. Entonces, sí lo tienen porque te dan la capacidad de tú hacerlo personalizado. Yo entiendo que el programa, valga la redundancia, entiende que tú sabes hacerlo. Ok, pero deberías tener... Deberías tener... Por ejemplo, tú has usado Premiere Composer, por ejemplo, que es un plugin que muchos usamos, que ya tiene cosas predefinidas. Eso facilita mucho la vida. Claro. Pero ese tipo de cosas ahí... Vamos a ver. ¿Tú estás haciendo qué ahí? Con el ramping, ¿verdad? Ya, ahí estoy haciendo un ramping. Ok. ¿Tú estás haciendo un ramping, Marco? Ahora voy a empezar. Ah, pues vamos a ver cómo tú lo haces en tu computadora. Empecé desde cero yo. Vamos a ver. Selecciona el clip. Ah, no, ya tú seleccionaste el speed ramping en el clip, ¿verdad? Oh, sí, sí. Me lo fui alante. Ajá. Explica, no explica. Pero básicamente, Dereomar lo tiene todo listo. Yo tengo que cada frame que yo quiero cambiar irle poniendo su fotograma clave. Ok, ok. Yo puse uno aquí y uno casi al final. ¿Y qué es lo que tú quieres hacer con el ramping? Quiero lograr una aceleración. Voy a... Una aceleración. A empezar, ¿verdad? Porque el clip ya está lento, ¿verdad? Exacto. En slow motion. En esta parte aquí del centro vamos a acelerar un poco. Ajá. ¿Y luego? Pero debo subirlo. Ojo, tírate esa imagen sobre imagen. Mira cómo eso yo lo hice con un clip. ¿En serio? O sea, eso... Con un solo efecto. Con un solo efecto. Eso tú tendrías que tomar cada imagen... Y montarla. Y montarla arriba. Pero aquí tú la tienes ya hecha. Es increíble. Demasiado fácil. Yo te pregunto con eso, Edromar. Cuando ustedes hacen cobertura en Filmeca, ¿ustedes utilizan un híbrido entre aplicaciones móviles y tradicionales? Sí, claro que sí. Yo mayormente, como estoy siempre editor principal, yo hago un híbrido. Bueno, puedo decir que mayormente utilizo 80% DaVinci, pero todo lo que son cámaras 360 lo editamos en el celular y todo lo que son efectos como Zoom 3D o recortes de persona, pues eso yo lo hago en el celular. En el celular. Y funciona, o sea... ¿Y 360 usa la aplicación en el celular? Claro. ¿O usa CapCut? No, no. La aplicación de 360 en el celular. Insta. Insta, claro. Muy bien, excelente. O sea que yo la aplicación Insta también la he usado en la computadora y me he mal acostumbrado porque me parece más cómodo para mí usar en la computadora que en el celular. Sí, pero te digo algo. Hay una opción mucho más fácil porque aquí tú tienes el giroscopio del celular. Ah, sí, sí. Esto del Viewfinder y tú... ¿Tú lo usas mucho eso? No, todo. Completamente. Yo ni animo 360. Tú lo vas a mover y tú vas a mover tu celular y ya tú tienes la animación ready. O sea, literalmente en un minuto tú tienes... puedes añadir hasta 30 así en Keyframe. O sea, es súper, súper... Eso está genial. Súper bueno. Maneja muy bien. Entonces, con un solo clic que tú puedes hacer, Amargo, aquí. Vamos a ver. Vamos a intentar hacer lo que hizo Omar con un solo efecto. Hacerlo en cinco minutos. ¿En cinco minutos? Yo lo dudo. Y menos con Premiere. Mira, tú te salvaste porque tú estás en una Mac. Porque si no, si fuera en Windows, Premiere te hubiera ya tirado el... Crachado. No, ya te hubiese crachado hace rato. Muy bien. Otro tema. Ahora que salió el iPhone 15 con este tema del Slock y el ProRes y... Estaba viendo que incluso el bitrate de los archivos de los iPhones son increíblemente altísimos. Sí. O sea, ¿qué tú crees que se pueda abrir? A la conexión USB-C que tú le conectas un disco duro al celular. ¿Qué puertas tú entiendes que se vayan a abrir con esta inclusión de este dispositivo que, claro, es Apple y yo sé que otros Android lo han tenido durante mucho tiempo? Pero hay que entender que Apple es un dispositivo muy usado y cuando ellos sacan algo ahí es que comienza a generalizarse. ¿Qué tú crees que pueda pasar a partir de ahora con el tema de la edición móvil y también la grabación móvil? Señores, yo les voy a decir algo. Mira, qué bueno que tú me preguntaste por este tema porque justo ayer probé el iPhone 15 y lo probé en logarítmico. Señores, estábamos tirando un comercial y literalmente le dije a Pedro, tírate en logarítmico. Yo quiero probar y quiero ver. Cuando él puso eso en logarítmico yo dije, no, pero esto es un Slog 3. O sea, yo no me lo creía. Y dije, no, pero esto tengo que probarlo. Y cuando coloricé me quedé impactado. Porque eso que te da, que te daba el iPhone, por lo menos este 14, que tú hacías los clips y te daban esos colores de iPhone de por sí y también te daba un Sharp como que le agregaba, que se notaba que era celular, con ese lock te lo elimina. O sea, tú tienes un archivo bien fresco. la gente, tú no le tienes ese Sharp arriba. ¿Tú llegaste a usar Filmy Pro? No, no, no. Simplemente con la aplicación del teléfono. Ahí voy. Porque ya Filmy Pro te ponía los archivos en logaritmo, pero no era nativo. No, no era nativo. Entonces, yo creo que eso que está haciendo iPhone va a abrir una puerta muy grande. Porque, bueno, yo uso mucho el celular en mis coberturas, pero se notaba. Sea lo que sea que tú hagas con el clip en color, se notaba de que era un iPhone, se notaba. Claro, claro. Pero ahora está en peligro. Eso logarítmico está en peligro. Tú sabes si es de un iPhone o de una cámara. Porque ya tú no tienes ese Sharp. Sí, sí. Ya se ve una imagen mal lavada y tú puedes controlar hasta el diafragma del celular. Entonces, eso va a abrir una ventana muy grande a que filmmakers graben cobertura completa con el 15. Y ya está pasando. Nosotros lo hacemos. Pero eso va a influir muchísimo más en que se haga constantemente. Y yo soy uno de los primeros que lo voy a hacer. Excelente. Este podcast, la idea es, como siempre he dicho, es el puente de comunicación entre las productoras, filmmakers, las agencias y marcas. Y esto se lo estamos diciendo a las marcas y a las agencias. No se asusten, no se extrañen cuando su equipo de producción llegue con móviles a grabar o hasta editar. Lo decimos porque muchas veces el aparataje es bien visto, pero cuando se trata de resolver, de entregar productos en poco tiempo y con muy buena presentación, muy buena calidad, entonces los móviles en este caso están siendo muy útiles. Porque recuerden que no es solamente la herramienta que se usa, sino más bien quién la está usando. Y yo te digo algo. Quizá eso anteriormente era un tabú. No sé si decirlo como un tabú, pero antes tuve un filmmaker con un celular. Era muy difícil porque la gente de la agencia decía, ajá, pero yo te estoy contratando, te estoy pagando dinero para que tú lo hagas con cámara. Sí, pero es aquí que es el asunto. Al final, incluso, no sé si tú lo hiciste, yo no llegué a hacer, creo que es algo que hemos hecho todito, y es llevar equipo innecesario para ser bulto. Eso creo que lo ha hecho todo el mundo. Es que eso vende. Eso vende totalmente, pero no sé qué está pasando, pero por lo menos las agencias y marcas no le está interesando eso. Antes de ayer yo estaba en un evento y a veces en los eventos no colocan luces necesarias para que se vea bien en una cámara. Y tuvimos que montar una luz con un softbox pequeño y ya está eso molesto. Sí. ¿Entiendes? Entonces, tú andas con una barra, con una Nalight o con una Godo o Sijon y un aparato tan pequeño, señores, el cliente se va a sentir menos invasivo, o invadido. Va a tener como menos invasión. Y estamos hablando de que el producto puede tener de más calidad. Bueno, lo vamos a ver ahora en la comparación entre estas dos ediciones que están sucediendo aquí. ¿Qué tal si ahora nos tomamos un tiempecito en lo que ustedes avanzan con sus cortes? Marco, pero yo te voy a llevar a la computadora. Para que avance con sus cortes, nos comemos un postrecito como siempre hacemos y luego entonces vemos cómo Marcos y cómo DREO siguen con sus ediciones. Vamos allá. Perfecto. Muy bien, y como es de costumbre, en estos episodios tenemos un segmento de degustación hoy, aunque se ve medio rarito porque lo ideal de este comer se los recién hechos. Parece un bizcochito de cumpleaños, pero no. Este es un waffle de waffle de O. Es un waffle que tiene queso, queso, crema y guayaba. Entonces vamos a ver qué le parece a DREO Mar y a... Vamos a probar esa cocina. Y a Marco, a ver. Vamos a ver. A mí personalmente me gusta la cosa así que tiene como ese contraste entre dulce y salado. Está bueno, ¿verdad? Buenísimo. La combinación quedó nítida. Está buenísimo. Ellos hacen como un waffle y le dicen como un waffle tipo belga, algo así, un waffle especial. Es muy bueno. Por si acaso no lo están patrocinando, pero... Ustedes saben que el que viene aquí no se va sin comer nada. Muy bueno. Sigan así, señor. Están haciendo eso guapo. Muy bien. Y después de esta degustación, Marco, límpiate ahí que te quedó un chiste de no me relajando. Un poquito ahí. Yo me lo creo. Ah, bueno, bueno. Muy bueno, muy bueno. Muy bien. Ya ellos van muy avanzados. Fíjense cómo va a DRO Mar. DRO Mar, ¿por cuántos segundos tú vayas? Yo voy por 17, pero yo entiendo que ya el video está bien. Termina, ok. Implica todo. Nítido, nitido. ¿Y Marco? ¿Cómo ve Marco? Yo llevo 15 y entiendo lo mismo. Al final lo voy a dejar ahí. Ok. En 15 segundos, tal vez 16. Muy bien. En los que ustedes terminan, que ya están terminando, quiero hacerle otra pregunta a DRO. Capcom tiene la aplicación gratuita y la Pro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de la Pro y la gratuita son efectos como efectos tendencia mayormente que hace Capcom como algunos recortes, algunas máscaras, alguna línea que añade. Esa es básicamente la diferencia. También tiene una función que es el seguimiento de cámara. El tracking. El tracking solamente está en el Pro. El reencuadre automático también, pero eso depende mucho de los países en que se esté. Ok. Ejemplo, lo que es para mí gratis aquí en República Dominicana, quizá en Estados Unidos para un Pro o en Latinoamérica. Eso cambia muchísimo. Pero la Pro, independientemente del país que sea, es lo mismo. Sí, básicamente el Pro tiene todo siempre. Y bueno, hay mucha gente que me dice, pero ¿vale la pena pagar? Vale la pena. O sea, literalmente tú tienes una aplicación con el poder, se puede comparar con DaVinci o Premiere por dos o tres dólares mensuales. O sea, vale totalmente la pena pagarla. Ah, porque es una suscripción que tú pagas. Ok, muy bien. No, de verdad que esas aplicaciones facilitan mucho la vida y vamos a ver ahora el resultado final de lo tradicional. Evidentemente, Marcos es un muy buen editor. Lo único que Marcos tiene menos tiempo que Dredo trabajando en el área. Yo estoy seguro que él ha hecho un buen trabajo. Y vamos a ver entonces a comparar esos dos videos y entonces ustedes podrán decidir qué impresión les deja. Si realmente vale la pena hacer esto mismo que se hace en lo tradicional desde una versión móvil. Si hay algún tipo de fallo, si realmente lo vale o si para su marca esto representaría un plus por el tema de la agilidad, de la entrega y de toda la portabilidad que conlleva usar un dispositivo móvil. Así que vamos a ver los resultados. Lo interesante es que ya Dredo acabó y Marcos todavía sigue. ¿Cuánto te falta, Marcos? Ahora es que yo voy a poner entrega, por favor. Ahora es que tú vas a poner entrega. Y Dredo mal lo puso mientras iba editando. Ok, ok. Entonces, vamos a ver lo que tú tienes porque ya el tiempo se acabó. Yo me estaba comiendo un waffle. Señores, miren. Yo hasta fui a mi casa y vine y me cambié. Oye, oye. El objetivo no es criticar lo tradicional. Lo tradicional sigue siendo lo pro. Y ojo, lo que yo uso siempre. Exacto. No, no es eso. Lo que queremos demostrar es que la edición móvil también tiene mucho potencial. Y que si una marca o alguien ve a otra persona grabando con un celular o editando con un celular, que no se asuste. Que es parte también del proceso. Y funciona también. Vamos a ver. Un programa usado por muchos filmmakers y por la industria por muchísimos años. Adobe Premiere Pro. Marco lo está usando para editar el mismo clip. Vamos a ver el resultado. Muy bien, muy bien. 15 segundos. Ah, pero lo hice así mismo. Excelente. Muy buen trabajo. Veámoslo. Para el tiempo que... ¿Cuánto llevamos aquí? ¿40 minutos? ¿30 minutos? Como en 40 minutos. Como en 40 minutos es súper bien. Ahora vamos a ver la versión de móvil que tiene presets, que tiene cosas pre-hechas. Vamos a ver. Vamos a verlo, señora. Ahora no me digas que tú lo hiciste con un solo clip, todo eso. Estamos con la misma toma. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Con un solo clip? ¿Con un solo clip? No, no, señores. No, espérate, espérate, espérate. Hay muchas cositas. La gente cree que cuando tú editas hay un botón en el teclado que dice edite. No, es imposible. Hay que tener un conocimiento, pero eso no es algo que solamente yo puedo lograr. Lo hice con efecto gratis para que no estén diciendo que no, que tú eres pro. Eso fue con lo gratis. Eso fue con lo gratis que todo el mundo lo puede hacer. Ahí mismo en la línea de tiempo dan todo el efecto. Pueden ver los nombres y lo pueden hacer. Venga retrasando así y venga como explicando a ver qué fue lo que tú fuiste haciendo parte por parte. Oh, pero vamos a hacerlo. Bueno, básicamente puse los clips al ritmo de la música que es lo primordial. Entonces, aquí tenemos unos efectos que son ya tan predefinidos. Este efecto específicamente de fotografía está súper predefinido. El programa de por sí te da ese efecto de fotografía. Entonces, ahí tenemos un arma de doble filo muy chulo, pero otras personas lo pueden usar también igual, ¿verdad? Sí, usted se puede hacer igual totalmente. Ahora, todo efecto tiene personalización. Ok, tú lo puedes arreglar. Exacto. Eso es como cuando tú descargas una plantilla de embato, de... Bueno, aquí lo tenemos. Básicamente, aquí tú le das ajustar y tú tienes intensidad, cantidad, brillo de cada cosa, o sea... Incluso me imagino también que la cantidad, la velocidad. La velocidad también. Ok. O sea, es algo que todo el mundo puede usar, pero todo el mundo puede personalizar. Muy chévere, muy chévere. O sea, que es algo diferente. Bueno, aquí le añadí una transición de flash, que es la que siempre vemos. Esto que está aquí de transición. Ese es como el light leak que uno le pone a... Exacto. Hay mucho light leak predefinido también en Capture. Y como es un photoshoot, le puse el de flash, obviamente. Bueno, aquí tenemos un efecto interesantísimo que es de que ustedes ven que el fondo se mueve a través de ella. Señores, eso nada más es un clic. Literal. Usted viene aquí, efectos corporales, y mírelo ahí, mírelo ahí. Usted le da ahí y ya. Ahora explícalo en Premiere. Usted le da ahí y ya y mire cómo se lo hace. Si fuera en Premiere, ¿qué tuviera que hacer? Bueno, no, tenemos que hacer un tutorial para eso. En YouTube lo pueden encontrar próximamente. Bueno, aquí más flash todavía. Aquí le hice unas animaciones de zoom, que son un zoom dinámico cualquiera y también se puede hacer con animación. Más fácil en DaVinci que en Premiere. Y le añadí este efectico que también con un clip y es súper personalizable. O sea, tú puedes elegir cuántas veces te duplica el sujeto, con qué velocidad te lo duplica y la intensidad de la persona. Y el clip que tú elegiste, porque ese es el tema. Ok, todo está ahí muy bien, pero las cosas se hacen con una intención. Claro. No porque es un efecto y ya. Claro. Y veo que tomaste el clip predilecto, o sea, para eso. Claro, es lo ideal. Es lo ideal. Y hay que tener mucho en cuenta eso con Capture. Aunque no dé los efectos ya preajustados, queda de parte de nosotros si lo utilizamos bien. Claro. Esa es la idea. Muy bien. De verdad que el resultado está genial. O sea, de ambas partes, porque sabemos que esto tomó más tiempo y sabemos que esto, aún siendo más chulo, más rápido, pero tiene sus limitaciones. Sí, por ejemplo, ¿tú trabajaría un clip en 4K ahí? Sí se podría trabajar, pero es un poquito complicado. Queda corto el celular. Entonces, en tema, ¿lo trabajaría en logaritmico? Si es de iPhone, sí, pero si es de cámara, no lo recomendaría. Todavía no tiene la opción de colorización. Exacto. Que son cosas que sí, aquí sí puedes. Puedes colorizar, pero no tiene una conversión exacta a REC709. Entonces, en definitiva, vimos que ambos mundos son muy buenos. Incluso se puede hacer un híbrido, que tú lo has probado, y el resultado es excelente. Así que, con estos resultados, ¿te sientes contento con lo que hiciste? Me falta tiempo, pero estamos contentos. ¿Contento? Estamos bien. Añadimos una cosita más después para que... Pero todo bien. Muy bien, muy bien. Entonces, con esto despedimos este episodio, y recuerden que a partir de ahora les voy a dejar una canción al final del episodio como recomendación. Son canciones, músicas de Artlist. Artlist es una página donde ustedes pueden encontrar muchos tipos de canciones. Tú las usas. Ojo, es la que uso totalmente para todo mi vida. Exacto. Excelente. Esa es la mejor página para buscar música actualmente. Mirense de Embato. Eso para Stock, jebísimo, pero música actual. Artlist. Entonces, la recomendación de este episodio es una música de I Am Post. Seguro que tú conoces I Am Post porque ese artista sube muchísimas canciones muy buenas en Artlist. Y el nombre es Everybody Get Out. Es una música que usted ahora puede usar, por ejemplo, para un video que tenga proceso creativo. Es una música tipo funky, tipo behind, algún proceso. Y aquí se las dejo y nos vemos en un siguiente episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!